Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Un abrazo muy especial para todos ustedes y bienvenidos a la información en Noticias Internacional del Mundo y aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora. Vamos a hablar, en las últimas horas se ha conocido que Corea del Norte ha lanzado más de 130 proyectiles en las últimas horas. Desde Seúl, en Corea del Sur están denunciando esto y dicen que es una violación de los acuerdos 2018. Ya les traigo todos los detalles. Además, Estados Unidos ha presentado su nuevo bombardero B-21 Raider al mundo. El avión invisible. Les tengo detalles al respecto y desde la Federación están poniendo punto en el ojo sobre esta noticia. Mucha atención porque a esta hora entra en vigor la cuestionada ley del tope de precios al crudo ruso en Europa y desde Rusia no aceptan obviamente el tope y le han propiciado en las últimas horas un duro revés al cierre con un precio más alto del que ha impuesto la Unión Europea. Estamos hablando de que han cerrado la venta por encima del fijado en la Unión Europea y se ha hablado de unos 79 dólares por barril. Ya les traigo detalles sobre esta noticia. Presidenta de la Comisión Europea se enfrenta a Biden con la ley de la reducción de la inflación y prepara medidas contundentes para frenar los efectos en el continente. Y hay alerta aérea en las últimas horas. Nuevos bombardeos por parte de la Federación y se conoce un ataque en un aeródromo ruso en las últimas horas. Les tengo detalles en el transcurso del video. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Los invito al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que Corea del Norte ha lanzado más de 100 proyectiles de artillería en el este y oeste del país. Hoy 5 de diciembre se conoce que según la denuncia de Corea del Sur están publicando que se trata de una violación del acuerdo bilateral sellado en 2018 en donde están diciendo que Corea del Sur ha lanzado más de 100 proyectiles de artillería en el este y oeste del país. Según las informaciones de los medios eslavos, militares norcoreanos han lanzado este lunes unos 130 proyectiles de artillería hacia las zonas de seguridad marítimas en el oeste y este del país, de la península, informó la agencia surcoreana de noticias Jonhap que cita al estado mayor conjunto del país surcoreano. El organismo ha denunciado en las últimas horas, preste mucha atención, que los disparos habrían sido efectuados desde lanzacohetes múltiples desde el condado de Kumgam en la provincia de Kwan-nong y en el cabo de Hansan en la provincia de Wangae del Sur, constituyendo una violación del acuerdo bilateral firmado en septiembre del 2018 y por este motivo enviaron varias advertencias a la parte norcoreana instándolos a cesar inmediatamente la provocación. La hermana Jong-un ha advertido a Estados Unidos de una crisis de seguridad si se siguen apoyando con armas y si se sigue apoyando con ejercicios de disociación nuclear entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Asimismo, han precisado que los proyectiles han caído en las zonas de separación situadas al límite del norte, que es una frontera marítima de facto entre ambas naciones. Unas horas después, el ejército norcoreano confirmó efectivamente los ensayos apuntando que los proyectiles fueron lanzados en respuesta a los simulacros surcoreanos con fuego real. Un portavoz del Estado Mayor de Pyongyang, citado por la agencia estatal KCNA, reiteró que el ejército norcoreano ajustará cuentas de todas las acciones provocadoras una por una y contrarrestará firmemente y siempre con una acción militar y firme y abrumadora. Asimismo, instaron a Seúl a no encender la llama de una escalada de detención innecesaria en la zona fronteriza. Los ensayos de artillería de Pyongyang tienen lugar después de que la semana pasada el norte, Corea del Sur y su homólogo de Japón impusieran sanciones adicionales contra individuos e instituciones que están ligadas con los programas armamentísticos norcoreanos. Por primera vez, Pyongyang ha reunnudado este año las pruebas de misiles balísticos intercontinentales. En concreto, este año se han realizado más de 60 pruebas de misiles, incluyendo el lanzamiento de 8 balísticos intercontinentales. En el ensayo más reciente, tuvo lugar el 18 de noviembre. Las autoridades defendieron los lanzamientos desde Corea del Norte invocando el derecho de la autodefensa. Mucha atención, amigos, porque en las últimas horas Estados Unidos ha lanzado el bombardero B-21 Raider. Se convirtió en el primer avión de sexta generación del mundo. El bombardero estratégico estadounidense B-21 Raider se ha convertido en un avión de sexta generación. Inicialmente se asumió que el avión podría pertenecer al bombardero de quinta generación. Sin embargo, resultó que se habla que hay una matriz importante, un matiz importante que permite que este avión se convierta en el primero de la sexta generación en la historia de los Estados Unidos y que no tiene homólogo en el mundo. A pesar de que el bombardero estratégico B-21 Raider es muy parecido al B-2 Spirit, tiene una característica clave y es la presencia de un sistema de control centrado en la red. Hasta ahora esta opción no se ha implementado en ninguno de los aviones de combate existentes y esta opción la determina la sexta generación de aviones de combate. Esto permitiría que el uso de este último bombardero del norte interactúe activamente con varios tipos de redes, lo que a su vez hace posible generar información de manera objetiva y casi instantánea de varias fuentes a su vez. Rusia trabaja en un proyecto llamado el Pagda, que también podría tener la misma opción y la misma tecnología para volverse invisibles a través de un bombardero a los radares y satélites enemigos. Sin embargo, hasta el momento no se conoce mucho sobre los planes de la presentación de este bombardero de la Federación. A pesar de que se presentó el bombardero estratégico estadounidense B-21 Raider, entrará en servicio en la Fuerza Aérea del Norte recién pasados los primeros meses del 2028. Sin embargo, se sabe que se habla de que la intención que tiene el norte es de adquirir unos 200 de este tipo para llenar su flota y que sean los líderes en la contradefensa y la defensa de la seguridad del norte. Según las declaraciones que ha entregado el director del Pentágono, Luke Austin, en las últimas horas. Estas son sus declaraciones. El B-21 Raider es el primer bombardero estratégico en más de tres décadas. Es un testimonio de las ventajas duraderas de Estados Unidos en ingenio e innovación. 50 años de avances en tecnología de baja observabilidad se han invertido en este avión e incluso los sistemas de defensa aérea más sofisticados tendrán dificultades para detectar el B-21 en el cielo. Este avión pretende ser el líder en el futuro de su flota aérea para el norte. El B-21 está cuidadosamente diseñado para ser el bombardero más fácil de mantener jamás construido. El asaltante está diseñado para lanzar municiones tanto convencionales como nucleares con una precisión formidable. Y tengo una pregunta para ustedes. ¿Creen que desde el Kremlin ya no están trabajando para que su tecnología, es decir, la tecnología del nuevo bombardero, pueda ser igual o mucho más superior que la que se ha presentado a través del B-21 Raider? Aunque se habla de que ya existen sistemas de detección que están siendo probadas por las empresas armamentísticas rusas. Según datos específicos del Pentágono, aseguran que el B-21 Raider es capaz inminentemente de infringir bombardeos posiblemente a Pekín y posiblemente a Moscú sin ser detectados debido a su tecnología incorporada. Debido a la tecnología, este avión ha sido desarrollado por la compañía que creó el B-2 Spirit y es un avión considerado furtivo, capaz de llevar a cabo misiones delicadas, incluyendo ataques secretos de largo alcance y de vigilancia. Mucha atención porque en las últimas horas el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia advirtió una posible colisión entre potencias nucleares a causa de la política de Estados Unidos. Y esto lo ha dicho en las últimas horas en un evento, en una conferencia sobre la no proliferación de armas nucleares, en donde el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia ha dicho que los esfuerzos de Estados Unidos y la OTAN para contener a Rusia vienen acompañados de un riesgo de confrontación militar directa entre potencias nucleares. Estamos hablando del norte, estamos hablando de Rusia y estamos hablando de China, según las palabras del ministro de Exteriores Terjei Larrope, en un mensaje dirigido a los participantes de esta conferencia en las últimas horas. Y vamos a avanzar con más información. Muchísima atención porque en las últimas horas ha entrado en vigor lo que es la ley del tope de precios al petróleo ruso que ha impuesto la Unión Europea. Estamos hablando que en las últimas horas se ha impuesto un tope de precios. Estamos hablando que es de 60 dólares por barril. Es el precio fijo que ha impuesto la Comisión Europea para los países que quieran negociar con Rusia. Es decir, más de eso si pide Rusia no se lo van a pagar, entre comillas, por así decirlo, pero desde el Kremlin han sido enfáticos en decir que esta medida es ilegal y es contraproducente para, no para Rusia, sino para la misma Unión Europea que está al borde de quedarse sin los hidrocarburos rusos y pagar a un precio mucho más alto del que les vende directamente Rusia. Estamos hablando que van a pagar mucho más caro el hidrocarburo, el petróleo a los Estados Unidos que el precio que le está vendiendo directamente Rusia. Pero el Kremlin se ha pronunciado en las últimas horas y ha dicho que desde la Federación no van a reconocer ningún tope de precios al petróleo y dicen desde la Federación que esto puede tener un efecto adverso, es decir, un efecto boomerang para las economías del bloque. Y aseguran que las represalias hacia Rusia no van a causar ningún daño a la operación militar del país eslavo contra los ucranianos. Son las palabras que ha expresado en las últimas horas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. En las últimas horas, también recientemente, el primer ministro de Rusia, Mikhail Mitsuchin, se ha referido a este tema desde la Duma rusa asegurando que el orden mundial global experimenta una gran transformación acusando a algunas naciones europeas de imponer sanciones e imponer sus propias reglas, de la cual la Federación está en contra. Y dice que estos intentos están destinados al fracaso, refiriéndose a la entrada en vigor de la ley del tope de precios al crudo ruso en Europa. El orden mundial global está experimentando una gran transformación. Algunos estados occidentales han decidido que, utilizando sanciones económicas, restricciones y presiones políticas ilegítimas, pueden imponer sus propias reglas, independientemente de los intereses de los demás. Tales intentos están condenados al fracaso. Presten mucha atención, amigos, de Noticias de Última Hora y amigos de Noticias Internacional del Mundo, porque hoy el crudo Brent se comercializa en 85 dólares por baril. Y ahí es donde está entrando, obviamente, el norte, como El Salvador, pero a un precio mucho más alto para poder comercializar el gas natural licuado y el petróleo, que deberán de pagarlo mucho más caro los ciudadanos en Europa, por el tema de las sanciones a Rusia, pues se verán obligados a comprarle a otro proveedor. Y uno de ellos es el norte, que esperaba con ansias la entrada de la ley del tope de precios en Europa. Pero ahí es donde viene la pregunta. ¿Está preparado el norte o el nuevo proveedor de Europa para poder cumplir con las demandas y sustituir ese 29% del petróleo que exporta Rusia hacia Europa? A eso le añadimos que las facturas de la energía podrían subir mucho más de lo que están en la entrada en vigor de esta nueva ley. Y según los expertos, las facturas de la energía en Europa son incluso más costosas que los otros países en el mundo. Son más costosas incluso que el mismo país de Joe Biden. Pero oído a este dato, sobre todo, son declaraciones de los mismos salidos europeos referentes a la aplicación de esta sanción al petróleo ruso. Según el mismo presidente Volodymyr Senesky de Ucrania, en las últimas horas ha dicho que esto no puede considerarse como seria la decisión de establecer un tope de precios al crudo ruso y la catáloga como una ley débil. Mientras que, por otro lado, mucha atención desde los Estados Unidos, Steven Nunes, quien fungió como el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, ha dicho que esta ley cree que es la idea más ridícula que ha habido respecto al tope de precios al crudo ruso, diciendo que es absolutamente inviable. Desde China han mostrado la preocupación respecto a la imposición de esta ley y dicen que este es un producto necesario para el desarrollo de los países. Pero les traigo otra perla amigo de noticias de última hora. Les cuento que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien es la artífice de las sanciones contra Rusia, ha mostrado su decepción, ha mostrado su descontento con Estados Unidos, específicamente con la ley de la reducción de la inflación que quieren imponer el norte a los alegrados. Porque se prevé que esto será un revés para su motor industrial que se está viendo tentado por los incentivos que está ofreciendo el norte para llevar sus fábricas y operar desde allí. Saldría mucho más barato y mucho más rentable y por eso von der Leyen en las últimas horas ha decidido contraatacar al norte, aduciendo que a la situación que ha sido creada por el norte, por el norte que pretende dañar las economías de Europa a través de esta ley, pues decidieron responder de manera estruciendo flexibles en la forma en que los países podrían aplicar los subsidios a las empresas que estén en problemas para poder operar por efectos de la ley y que puedan poner en peligro las industrias en el continente. Esta es la respuesta que ha emitido la Comisión Europea luego de la visita que hizo el presidente de Francia y Estados Unidos y las declaraciones del norte en las que ha dicho que no va a pedir perdón, Estados Unidos no va a pedir perdón a Europa y que esta ley propende por la defensa de la industria nacional. Señores, la ley de reducción de la inflación ha hecho que todo sea más caro en Europa. La desbandada de empresas buscando nuevos mercados, en este caso en el país del norte que ofrece todas las garantías para operar a un menor costo, de paso el desempleo que se avecina en Europa. En este caso se han dado cuenta hacia el mismo abismo donde va la Unión Europea que aún sabiendo el riesgo que tienen con la ley de la reducción de la inflación, siguen empeñados en querer hacerle daño a la economía rusa con el tope de precios al petróleo ruso. Y ojo al dato que Rusia no come de cuenta y se ha conocido en las últimas horas que se han cerrado las operaciones en Siberia, en la parte norte para los países del Pacífico, cerraron el precio del barril en 79 dólares que está muy por encima del tope de precios fijado por la Unión Europea. Y esto se considera como un revés para BonderLegend que ve como Rusia tiene ases sobre la manga y pone su petróleo a nuevos mercados. Y se dice del G7 que van a seguir minuciosamente hacia dónde están dirigiendo este crudo y van a estar interceptando a los buques de la Unión Europea del G7 para evitar que el precio sea mayor a los 60 dólares. Pero lo cierto es que los expertos auguran que estas medidas tienden al fracaso, sobre todo porque se ha conocido que la Federación ha invertido, y mucha atención que esto es un dato importante, ha invertido dinero en comprar sus propios petroleros. Se habla de unos 100 que ha adquirido la Federación para poder hacer este tipo de ventas y poder llevar el crudo a los países que lo compren, por ejemplo en Asia. En este orden de ideas, el oso podría hacer un jaque mate a las sanciones del petróleo ruso, sobre todo desde Estados Unidos también han dicho que estaría prohibido llevar ese crudo en petróleo del G7 o de la Unión Europea, pero como les dije, pues va a tener mucho trabajo la Yellen desde Estados Unidos, que es donde están vigilando estos movimientos por parte de Rusia y la flota de petroleros para transportar este tipo de crudo hacia los otros países. En ese orden de ideas no sería un impedimento porque habrá un efecto para esta ley para Rusia, y era pues de esperarse la respuesta por parte del Kremlin que adoptaría esta nueva medida para poder vender su petróleo y podérselos llevar a los países aliados o a los países amigos que le están comprando su petróleo a expensas de la ley, que traería problemas para poder que Rusia le lleve el petróleo a Europa. Y bueno, muchísima atención, vamos a terminar con estas dos noticias. Un dron desconocido atacó en las últimas horas en la región de Zaratov a un aeródromo en Rusia. Hasta el momento, según la información que está entregando por parte del Ministerio de la Defensa, es que en la madrugada de este lunes intentaron llevar ataques mediante el uso de drones contra aeródromos en Diaguilevo, en la región de Riazán y en Gels, en la región de Zaratov, que albergan bombarderos estratégicos y desde la institución aseguraron que los sistemas de defensa lograron interceptar los aparatos de fabricación soviética que volaban a baja altura en lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa. Llegamos a la parte final. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Recuerde seguirnos, déjanos su comentario y los invitamos a suscribirse al canal y activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo para todos. Nos escuchamos en el próximo contenido.